Por otra parte, la lucha contra supuestos contrabandistas de madera casi resultó mortal para un agente de la Policía Nacional Civil. Un elemento de la Policía Nacional Civil de San Marcos fue trasladado vía aérea del Hospital Regional de San Marcos al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Ix de la Zona 9 de la ciudad capital, debido a que presenta heridas de armas de fuego en la pierna izquierda y otros lugares vitales de su cuerpo. Amantísimo Dios que estás en tu trono, Padre bendito, Padre poderoso, en esta preciosa y hermosa obra, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú guardes la vida, compañero, Señor, ahí donde va, Padre celestial, que tú nos protejas, mi Dios amado, que tú hagas una obra maravillosa en la vida, Padre bendito. El agente resultó herido el pasado viernes 16 de septiembre, cuando se enfrentaron a taladores de árboles en el bosque municipal de San Pedro, Zacatepeques. Se pudo coordinar con lo que es el transporte aéreo de la Policía Nacional Civil. El día de hoy están trasladando a compañeros del Hospital Nacional de San Marcos para lo que es el Ix 719 de la ciudad capital, donde va a ser atendido directamente. Le pido mucho a nuestro padre celestial que el paseo de sus manos andara en él, ya que sí va un poquito delicado por la cuestión de dónde fue la herida de arma de fuego. ¿El nombre lo sigue? Edgar Rolando Escobar Ramírez, él tiene 23 años de edad, tiene entre 3 años y 8 meses como Policía Nacional Civil. ¿Cómo fue herido el elemento? Lamentablemente fue un hecho en lo que es el asidero de San Pedro, Zacatepeques, la semana pasada. El bosque municipal San Pedrano es extenso, donde se localizan árboles de diferentes especies, lo que es aprovechado por los taladores debido a la poca vigilancia que se tiene en el lugar.